Y lo vamos a sumar a la mesa y a saludar a un queridísimo amigo de esta casa, artista plástico de Castelar, de Argentina y del mundo, Hernán Marino Budapest El Buda, lo conocemos así en el barrio, que estuvo realizando, me animo a decir, una investigación histórica que queremos compartir sobre nuestro territorio en el conurbano bonaerense y presencias que pasan desapercibidas y que son muy ricas para recuperar en cada esquina de nuestros barrios. Querido Buda, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Pablo. Sigo acá con esta especie de investigación que es como un rompecabezas que no sabemos cuándo se va a terminar porque se siguen sumando pequeños fragmentos y justamente quizás se hace difícil el hacer un poquito esa parte biográfica porque hubo momentos de irrupción a través de distintos mecanismos para borrar la historia, para incluso adormecer la memoria y romper pruebas también que hoy sería muy fácil tratar de sacarlas a la luz. Y la memoria también no solo fue golpeada sino también la emoción en términos emocionales es muy difícil a veces abrir cajones antiguos cuando una familia fue obligada al exilio o cuando una familia sufrió la desaparición de uno de sus miembros. Estoy hablando de la familia Ferrari y el protagonista en este caso que tiene que ver con mi investigación es León Ferrari que es uno de los artistas argentinos diría yo con más proyección a nivel mundial hoy. Está ligado por supuesto que al arte moderno el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, en realidad se cumplieron 10 años de su desaparición física y se hizo una retrospectiva de sus prácticamente 100 años de trayectoria porque son estos tipos que vivieron más de 90 años. Sí, sí, totalmente. Entonces se hizo una muestra muy linda en el Museo Nacional de Bellas Artes, había toda una cosa como para ir construyendo los pasos por distintos lugares y no se mencionaba que había vivido León Ferrari 20 años acá en la ciudad de Castelar en el viejo partido de Morón. Bien, ese es el hallazgo, eso es lo que queremos contar a través de Buda, que este emblema de las artes plásticas León Ferrari y también desbordando a lo político, ¿no? Por su historia personal. No solo desbordando a lo político, incluso también confrontando lo religioso, de alguna manera denunciando esa culpa que muchas de las religiones tratan de someter, ¿no? Al ser humano con la culpa, con el infierno o con la vida eterna. Bueno, él estaba un poco en contra de todo eso, estaba en contra de los imperialismos, por eso también imaginemos década del 60, ¿no? John Kennedy estaba en el poder, lo asesinan y queda Johnson en el poder de Estados Unidos y empiezan a invadir Vietnam. Bueno, desde acá de la Argentina un montón de artistas se ponen en contra de ese imperialismo invasivo desde Estados Unidos hacia Vietnam y ahí es cuando Ferrari hace una de sus obras más icónicas que alguno la tendrá un poco en la mente, que es como un avión como cayendo a pique que vendría a funcionar como una especie de cruz del cristianismo y un cristo de santería montado sobre la panza de ese avión que es un avión cazabombarderos de Estados Unidos de la década del 60, de los que tiraban bombas incendiarias con napalm probablemente en la selva de Vietnam. Esa obra se expuso por apenas un día, se llegó a colgar en el Centro Cultural Ditela, invitado desde Buenos Aires, desde Capital, a León Ferrari que vivía en Castelar. La obra se hace en Castelar, el avión la hace Rogelio Pintos, a quien pude entrevistar el año pasado todavía está vivo Rogelio Pintos, era un poco la mano derecha León Ferrari un tipo que tenía conocimientos de arte y de varios oficios y trabajaba en una fábrica que acá en Castelar tenían los hermanos Ferrari, la familia una fábrica que básicamente lo que hacía era de un metal duro lo hacían prácticamente a través de distintas aliaciones químicas lo hacían un metal irrompible. Me resulta difícil, pero si hay algún químico, algo así como óxido de tuxteno que se le agrega al metal y se usa para las brocas, para perforaciones mineras y perforaciones petroleras. Esa fábrica que fundaron en Castelar continúa hoy en otras manos y continúa funcionando en Córdoba. Esto también se revela en el rompecabezas porque entonces León Ferrari no solo era artista sino que además era ingeniero de la UBA, Universidad Pública ingeniero químico, había trabajado en distintas ciudades y el tipo también, entonces, si bien tiene la fábrica en la casa no abandona su taller, su laboratorio artístico y a quien trabajaba en la fábrica, Rogelio Pintos revolviendo el tuxteno, lo lleva también a laburar en su obra artística que iba a ser expuesta en 1965 en el Ditela y esa obra viajó por el mundo. Claro, todo esto en Castelar, donde León Ferrari no solo vivía en Castelar sino tuvo toda esta parte de su vida en Castelar y de su creación en Castelar. Tuvo hijos, inclusive, algunos de ellos se estudiaron en el viejo de Río de Morón uno de ellos, Ariel Ferrari, participó en la militancia política en Montoneros y en el año 1977 fue desaparecido. No hay placas de Ariel Ferrari que lo recuerden todavía acá en el oeste sí está el nombre en el Parque de la Memoria, en la capital federal donde termina sus últimos días León Ferrari pero quiero decir, todavía nos tenemos que hacer cargo que esta familia vivió durante 20 años acá, produjo en cuanto a la industria nacional y produjo en cuanto al arte que nos representa porque hoy vos vas a la Tea Gallery de Londres o vas a Venecia, o vas a San Pablo grandes capitales culturales del mundo y hay obras de León Ferrari entonces vos decís, pero cómo, y acá en Castelar no tenemos nada te digo que hay obras de León Ferrari escondidas claro, porque él tenía amigos y sus amigos guardan la obra la tienen ahí, quizás no saben que es un tesoro y que por ahí vale un montón de dinero pero hay obras en Castelar originales y firmadas por León Ferrari así que bueno, hay un montón por seguir descubriendo todavía está la posibilidad de que la familia vuelva el tema de la pregunta es ¿por qué no volvió la familia Ferrari a Castelar después del exilio en el año 1976? la casa la tienen que dejar completamente abandonada no se pueden llevar casi nada porque imagínate que el puente de Zárate Brazo Largo no existía o sea que para exiliarte en Brasil tenías que cruzar en balsas entre ríos de ahí al Uruguay y del Uruguay a Brasil y León Ferrari no se fue solo se fue con una familia de nueve Ariel Ferrari dijo no, yo no me voy, me quedo se quedó militando y bueno, el final de alguna manera la familia lo presentía pero no podían oponerse a lo que Ariel quería para sí así que tuvieron que dejar la casa completamente amoblada con todo y cuenta Rogelio Pinto su mano derecha su de alguna manera su compinche en lo artístico que al día siguiente que se fueron dejando cosas por el camino inclusive encontré un relato de la esposa de León Ferrari que dice las fotos las dejamos en Ramos Mejía o sea huyeron por segunda Rivadavia que era por donde iba el tránsito antes de que existiera el acceso este y eso da mucha pena se llevaron las fotos pero las tuvieron que dejar era al final un sobrepeso esto le da dimensión a lo que significa el exilio el exilio por cualquier motivo pero especialmente el exilio por salvar la vida en una cuestión de persecución política que sabes donde te lleva que te vas y después volver no es tan fácil después no hay donde volver le preguntan en un video que se estuvo mostrando en el Museo Nacional de Bellas Artes si había vuelto a Castelar y Castelar daba mucha tristeza y después lo resuelve de esta manera León dice no la casa había estado vacía había estado ocupada como volverla a habitar iba a ser muy difícil a una de las nietas de León Ferrari dicen te acordás algo de Castelar y dice bueno Castelar son estos muebles como que algunas cosas se pudieron rescatar y lo interesante también que tiene que ver cómo sobrevive la obra tan icónica y tan crítica en términos de lo político cómo sobrevive esa obra a Honganía cómo sobrevive a Lanús a Levinston a Videla a Galtieri esa obra sobrevive porque la cortan en partes la guardan separada y la llevan a un guardamuebles entonces durante todo el exilio de la familia Ferrari en San Pablo Brasil esa obra estuvo desarticulada desarmada encapsulada en cajas probablemente con Telgopor y con otros muebles de la familia cuando vuelve León Ferrey vuelve con un tiquecito al guardamueble que no había pagado en una década entera vuelve en el 83 y el señor del guardamueble dice yo sabía que usted iba a volver y le cobró solamente algo así como La Luz no le cobró el alquiler digamos acumulado y adentro de ese guardamueble estaba el icónico avión la figura del Cristo y se volvió a ensamblar se volvió a armar y es una de las obras que también estuvo en el Centro Cultural Recoleta en aquel 2004 que trajo tanto revuelo en la en la sala Cronopio si que se lo intentó prohibir claro porque quien era en ese momento obispo era Bergoglio quien ahora es papa entonces Bergoglio dice no hay que ir y no hay que no hay que ir a la muestra y como dijo no hay que ir todos los cristianos fueron y hasta rompieron obras y le trajo una publicidad se censuró se cerró y se volvió a reabrir y todos los artistas fueron a apoyar a León Ferrari que estaba chocho como un nene cuenta la nieta que atendía el teléfono fijo lo llamaban de todos los medios allá por el 2004 claro era una época también que veníamos de una crisis terrible y había sido un suceso artístico interesante porque había sido censurada la muestra así que muchas de las obras de León Ferrari hoy le pertenecen a la familia la familia va distribuyendo la obra por distintos lados cediendo el último el último periodo de la obra de Ferrari es más poético si se quiere trabajaba con poliuretano expandido que es como un aerosol que vos lo dispareces hace como una espuma imparable y se crea como una nube y esas nubes conforman él les montaba o alguna silla antigua o algún instrumento y armaba una especie de orquestas muy interesantes así que de lo más crítico y de lo más corrosivo de poner una imagen de la religiosidad cristiana abajo una paloma para que la paloma caiga arriba de la figura y después eso presentarlo como una obra a algo totalmente poético como un montón de fierros que se mueven con el viento y hacen una música como de xilofón entonces el tipo tuvo una variante muy grande fue abarcando la cerámica la escultura la instalación el ensamble los dibujos incluso la escritura como obra de arte una escritura imposible de entender porque son como una especie de garabatos que a veces llevan por título por ejemplo carta a un general y es como una blasfemia continua así que no León Ferrari es un tipo riquísimo bueno yo te quiero hacer una pregunta abuda como artista plástico como colega de León Ferrari vos justamente en esto porque él va no sé de lo explícito de usar la imagen de Hitler para una crítica totalmente con Videla a esto que decís vos mira acá tenemos una de esas que por ejemplo está la cruz hecha con la cara de integrante de la primera junta de gobierno del 76 y es para ilustrar el libro nunca más que lo editó Eudeva así que estuvo también como ilustrador parte de la misa criolla la tapa del disco de la misa criolla es el Cristo montado en el bombardero que se llama civilización occidental y cristiana la obra en sí nosotros decimos el Cristo en el avión la obra se llama civilización occidental y cristiana culpando un poco a esa manera de occidente no hacerse cargo de las guerras también bueno va de eso tan explícito y tan claro que no deja lugar a dudas a lo simbólico como vos dijiste que no sé si no termina siendo más político todavía lo simbólico porque abre un montón de instancias de interpretación de esa obra diferente te hago esa pregunta como artista plástico también con la herramienta para contar algo desde ese arte me parece algo por ejemplo que tiene que ver con el contexto no solo histórico como hablábamos recién porque si bien la obra del Cristo tiene vigencia y esto hoy también tiene vigencia vos vas de pronto a encontrarte con una obra que se llama Babel y es como una torre hecha toda de alambres entrecruzados que está en la Tei Gallery y esa obra no tiene tiempo no tiene contexto la torre Babel es algo casi bíblico y habla del saber y la verdad que esa es una obra como atemporal si se quiere me pasó lo mismo con uno de estos peines del viento que son como gran cantidad de fierros a ver como caños con cierta flexibilidad y con una base ciertamente móvil que miran hacia el cielo entonces se van como moviendo y uno los puede mover y al chocarse los caños entre sí generan música él toma la idea del birimbago que es un instrumento afroamericano que se da mucho en Brasil cuando él está en Brasil empieza a flashear con estas vibraciones pero en el parque de la memoria junto al río de la plata cerquita de la universitaria hay una de estas obras vos podés ir moverla y es una obra sonora hermosa y poética y sabiendo que el nombre de Ariel Ferrari está escrito en el muro del parque de la memoria que está la obra de su padre de alguna manera acompañando y mirando al cielo te diría que es una obra en términos espirituales para alguien que se reconoce ateo muy fuerte entonces hay algo del arte que es maravilloso que no solo es un medio de expresión de hacia adentro para hacia afuera sino que también es comunicación porque un montón de gente puede interpretar la obra de distintos puntos de vista sino que también va por lo emocional si no querés usar lo espiritual hay algo que te emociona viste te interpela te golpea hay gente en Castelar todavía que se ofende con León Ferrari León Ferrari está muerto y se ofende por eso también podríamos entender que si alguien está escuchando y se ofende con lo que yo estoy contando tiene que ver con que todavía nos falta mucho diálogo que todavía nos falta entender que hay personas que piensan diferente a nosotros y que viven en esta misma comunidad yo pienso que Castelar todavía tiene la deuda pendiente vos sabés que Castelar se llama Castelar por Stanislavos Ceballos que fue quien dijo no ponganle Castelar Stanislavos Ceballos era casi casi que un intelectual de la década del 80 de Julio Argentino Roca bueno si existieron lugar para que ciertos intelectuales nombraran las cosas también necesitamos que Castelar el oeste en sí haga un esfuerzo y vuelva a sacar el polvo que se le tiró por no decir tierra el polvo que se le tiró a ciertas personalidades que son reconocidas a nivel mundial y que todavía nosotros a nivel local nos cuesta tanto ahora esa sería otra de las respuestas por las que intuyo que la familia de León Ferrari le cuesta venir claro totalmente pero bueno me monto me sumo me sumo a podemos decir tu campaña Buda de recuperar la figura de León Ferrari en Castelar en Castelar vivió 20 años a 7 cuadras de acá en una casa que todavía existe hay un almacén le hacemos propaganda almacén Mumis ahí estuvo la fábrica arriba estuvo el taller atrás estaba la casa como dato de color si vos vivías acá en Castelar o en Morón en la década del 60 y querías escuchar a los Beatles era muy difícil tener el disco y tener un Wink of Fun para escuchar un disco de los Beatles en momento en que se estaban editando en Inglaterra no había Spotify no había manera de ir a una radio y que sonaba por ahí Palito Ortega o el Club del Camp pero no sonaban los Beatles los primeros discos de los Beatles había que salirlos a buscar ¿quién los tenía? bueno la familia Ferrari los tenía y todos los chicos y chicas del Dorrego que tenían por ahí algún pelo largo en la década del 60 no creo pelo largo pero sí algún flequillo y alguna minifalda iban a escuchar a los Beatles a lo de la familia Ferrari donde se respiraba cierta bohemia en la localía otro dato de color en Ituzaingó en Parque L'Eluar que era todo parte del viejo Partido Morón vivía un gran poeta que lo vamos a hablar otro día que nos volvamos a cruzar pero para entender el contexto Rafael Alberti que se había exiliado de España en la época de Franco vivía ahí en Parque L'Eluar antes que el Cielito Récord antes que el Indio antes que Divididos ya había un gran poeta reconocido a nivel mundial viviendo en Parque L'Eluar y era amigo de León Ferrari o sea León Ferrari no iba nada más que a la capital federal también pivoteaba hacia el interior para horizontalmente charlar con otros artistas de alto vuelo me encanta me encanta la historia es nuestra historia es parte de nuestra historia Palis Palis Carrera Grión nuestra compañera la especialista de cine de este programa dice está el documental Civilización sobre León Ferrari dirigida por Rubén Guzmán que lo recomienda muy bueno entonces vamos a sumar también porque hay un video que lo hizo Cormeiro Ricardo Cormeiro a ver si lo digo bien Ricardo Comeglio un video que es todo sobre la construcción de civilización occidental y cristiana y también está hecho en lo local incluso pueden entrar a través del video uno ve imágenes de cómo era la casa en el interior cuando ya no le pertenece a la familia Ferrari así que bueno hay que seguir investigando siguen saliendo a la luz algunas cositas che si muy bueno muy bueno si alguien está escuchando esta intervención del Buda acá en la Patria de las Moscas alguien digo que tiene posibilidad decisión o iniciativa lo sumamos claro porque las investigaciones no son de una parte son colectivas entonces hay que seguir sumando datos yo a veces me compro un libro y de un libro agarro y encuentro apenas una cosita la otra vuelta cuando fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes que fuimos con los chicos de A Contramano que fuimos con los chicos de Castelar Digital nos encontramos que había obras que decían Castelar 1965 obras escritas dibujos firmados con el lugar donde se habían hecho que eso habla de un amor a lo local así que bueno hay data interesante todo lo que se pueda sumar se suman lo vamos agregando y por ejemplo mucha de la data que yo fui descubriendo por estos lados se la fui entregando a las nietas de León Ferrari que articulan desde Capital Federal en lo que es Fundación Ferrari León Ferrari en Castelar historia de nuestro territorio y lo ampliamos al conurbano como parte del conurbano bonaerense también Buda bueno nos encontramos pronto quiero yo develar el misterio de todo esto esto empezó con un encuentro casual en la puerta de un bar y el Buda me dijo ¿sabías que León Ferrari vivió en Castelar? mira vos y así empezó todo y vamos a seguir hablando de esto probablemente así también nos empezamos a hacer cargo tengo una teoría que es la siguiente Pablo si no hay alguien que te pase una antorcha encendida es difícil que la puedas mantener con el fuego así que que un artista que vivió acá se la entrega a otro y ese otro se la entrega a otro y así se arma una comunidad un poco más rica me parece totalmente Buda ¿dónde te buscan? ¿dónde ven tus obras? Casa Taller Budapest en el Instagram o ponen Hernán Marino y tiene que saltar porque todo está cruzado y si no me encuentran por cualquier calle acá del oeste me van a terminar encontrando pero la verdad que agradeceríamos que sigan apareciendo datos totalmente bueno haremos el puente y trataremos de sumar a esta historia de la presencia en estas tierras de Castelar del artista León Ferrari el Buda nos vino a contar aquí a la Patria de las Moscas que salió a la Patria de las Moscas